todo el día en el día Malu, ¿qué haces? Món pide, Malu Món pide, Malu ¿Qué se pide? ¿Qué se pide? ¿Qué se pide? Món pide, món pide Món pide ¿Qué se pide? Oh, good boy Good boy Are, mamá, mamá Oh, mamá Ah, good boy Ah, good boy Hó gaya, bót hó gaya Abí, sushu hó jaihegí Cheat apihenge na sushu ho jati è Sushu ho jati è, na jat apihenne se ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. ¡Puishyol! 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 ¡Ahhh, me la vida! ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh, chuchu! Si Ju... Si Ju... O, hay un miniline ¿Mamá, hay que irte? ¿Mamá, hay que irte? ¿Mamá, apentan? ¿Mamá, apentan? No, 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 no... No, 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 no... ¡Ya está! Vamos, ya está por favor de quedarlo. ¡Abi, chao, chao. ¡Abi, chao. ¡Offá, offá!